Cayetano explota harto de los últimos rumores sobre el futuro de Cantora. Fran Rivera y su hermano estarían detrás de un hombre de paja que habría hecho una oferta a Kiko Rivera por vender su parte de la finca, que les legó Bakirri hace casi 40 años. Cantora sigue captando la atención de los programas y revistas del corazón como epicentro del terreno interminable en el clan Pantoja. La última gran novedad de los últimos días es que Kiko Rivera ya lo tendría más fácil para romper amarras con su madre con la venta del porcentaje que le corresponde de la famosa finca. El legado más famoso que dejó a su muerte en 1984, Francisco Rivera Paquirri, al frente de la posible operación de compraventa que quitaría un quebradero de cabeza al marido de Irene Rosales, a men de hacerle la vida un poco más cómoda, económicamente hablando, estaría un hombre de paja, porque muchos apuestan a que detrás del posible nuevo propietario de la parte de Cantora de Kiko estarían sus hermanos de padre, Frank y Cayetano. Hoy Frank Rivera ha negado rotundamente que la revista Hola, que es el que esté detrás de la venta de Cantora, pero su hermano Cayetano, que sabemos que es muy discreto con los medios de comunicación, no se ha pronunciado hasta ahora. El torero ha confesado estar cansado de todo lo que se está diciendo y ha estallado. Os pido, por favor, que no me preguntéis más. Ya os lo ha dicho mi hermano Francisco. En cuanto se le han comentado las últimas informaciones, que aseguran que él y su hermano están detrás de la venta de la finca. El maestro ha asegurado que no quiere saber nada. Quiero que me dejéis de este tema de por vida. De esta manera Cayetano Rivera se pronuncia por primera vez sobre la posible venta de la parte de Cantora que le corresponde a su hermano Kiko Rivera. Y ha dejado claro, de una vez por todas, que no tiene nada que ver con la gestión que se está llevando. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar.